Pajarito, pajarito Pajarito, pajarito En un país pequeño, entretejido por carreteras y caminos Erizado de cuarteles y posiciones del ejército Y sin grandes cadenas montañosas La instalación de una emisora revolucionaria Se presentaba como un sueño imposible o una locura Transmite Radio Venceremos Voz oficial del Frente Farabundo Martí Para la liberación nacional Emitiendo su señal de libertad Desde Morazán Heroico e invencible Pero el sueño se hizo realidad Y el 10 de enero de 1981 Acompañando la ofensiva general del FMLN En todo el territorio nacional Comenzaron a surcar los aires Las ondas de una idea surgida desde 1978 Pero que solo fue posible con la consolidación de nuestra retaguardia ¡Todos al combate! Si la construcción del poder popular en los territorios controlados Fue la tarea del momento A la radio le tocó proyectar esa realidad Fue la época de las unidades móviles Realizando reportajes desde las escuelas militares revolucionarias Los trapiches guerrilleros Las lecherías Los talleres explosivos O bien Narrando las primeras operaciones quirúrgicas Y realizando grabaciones de los grupos musicales guerrilleros Colaboran haciendo barricadas A lo largo de la carretera Colaboran haciendo barricadas A lo largo de la carretera No importa que se cae de la tira La guerrilla por ahí los espera No importa que se cae de la tira La guerrilla por ahí los espera Eso es la radio Venceremos Es decir, es una voz permanente La que está permanentemente identificada con los trabajadores La que está permanentemente informando de cómo es realmente la guerra Y la que está, por decirlo así Por el hecho de que tras de ella está el respaldo De nuestras propias acciones La que está desmintiendo Toda la campaña, como decía De guerra psicológica por parte del régimen Había que informar Agitar Mantener en alto la perspectiva de lucha Porque de ello dependía la capacidad para resistir Crecer y avanzar Contra el hambre y la represión Todos a luchar La radio asumió un papel de denuncia permanente Aportando testimonios y datos concretos Sobre las violaciones de los derechos humanos Y atrayendo la atención de los organismos internacionales Especializados en la materia Tenemos una gran represión por parte de las fuerzas armadas Y que aquí cuando vienen Pues vienen a masacrar Asimismo Las emisiones de la radio Permitieron estimular el movimiento mundial de solidaridad Y que por donde quiera que he estado En muchas partes del mundo Tanto en Latinoamérica Como en Europa En los últimos años La voluntad de la juventud Toda Es la de apoyar La justa guerra de liberación del Salvador Tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad Quisiera preguntar Este instrumento de comunicación alternativa Se ha convertido en la fuente de información Más confiable para los medios periodísticos internacionales El proceso avanzó Y creó nuevas necesidades Los mandos combatientes y milicianos Todos Se convirtieron en miles de corresponsales de la radio rebelde Las tareas de la radio Se ampliaron en el terreno cultural Desarrollando programas educativos Para el estímulo de los compañeros que aprendían a leer Y realizando programas especiales Sobre temas históricos Económicos Políticos Y sociales El avance revolucionario Planteó otras necesidades La construcción del sistema Venceremos Se integraron entonces Todos los medios de prensa y propaganda rebeldes En un plan político de expansión y organización de masas Además de la radio El sistema Venceremos Cuenta con un colectivo de cine y televisión Periódicos Boletines y revistas De circulación nacional e internacional Naturalmente Que todo esto creó el constante deseo En los militares Y los sucesivos gobiernos derechistas De aniquilar y acallar La voz obrera Campesina Y guerrillera Yo le regalé a Bustillo Un bonito escopulario Con la imagen de Cristian y Alfredo Que soy misario Pa' que no deje de recibir los solares Y así mantenga sus necesidades Pa' que no deje de recibir los solares Los asesores norteamericanos Saben del papel estratégico Que tiene el medio radial En un país en guerra Con una explosiva situación social Y un ejército revolucionario Por ello Lanzaron decenas de operativos Bombardearon Cañonearon Y repetidamente Desembarcaron Trofas Y transportadas En las zonas Desde donde ha transmitido La radio Venceremos La ofensiva Contra la radio Afectó también A la población civil El ejército Toma otras medidas Recurriendo a medios De alta tecnología El zumbido imperialista Que pretendía Interferir Las ondas De la radio Provenía de un buque Estadounidense Estacionado En el Golfo de Fonseca En la ofensiva guerrillera De noviembre y diciembre De 1989 Pudo ratificarse El papel estratégico De la radio Venceremos El gobierno de Cristiani Implantó En medio del estado De sitio Una cadena nacional Que no solo Amordazó A los medios De comunicación Sino que pretendió Ocultar Con un velo De mentiras La situación real Por la que Atravesaba el país Una cadena Que violó Flagrantemente Los tratados Internacionales De libertad De prensa La venceremos Pudo mantener Informada A la población Sobre lo que Acontecía En las calles De San Salvador Y los heroicos Combates Desarrollados En el interior Corazón de la montaña Radio del Fuego Una radio Que nació Se ha desarrollado Y se cobija En el seno Del pueblo No se puede acallar Ni borrar del aire Por el contrario Crece cada día Y se consolida Como un instrumento De comunicación popular Auténtico Y efectivo En los 107 Y en los 90 Radio venceremos Continuará informando Sobre la lucha De este pueblo Fuente inagotable Y protagonista Principal de los cambios Sociales Esos mismos Que hoy estremecen Al mundo Y por los cuales En El Salvador No habrá tregua Hasta ver instaurada La democracia La canción está llena De muchos sueños Que nos han prohibido De una patria liberada Campesino con su tierra Cada niño Un nuevo sol Un futuro sin tortura Para el Salvador Pueblo mío Patria mía Adelante Vamos ya Que nunca la noche Es tan lenta Como cuando Vamos a la paz Que nunca la noche